Hey Rojiblancos, vea las contundentes palabras de Fernando Palomo sobre las chivas de Belko Paunovic. Las chivas de Belko Paunovic han dejado gratas sensaciones hasta en los altos rangos del periodismo deportivo de renombre. El equipo rojiblanco ha sumado 21 puntos en sus primeras 10 jornadas. Ganándose así la imagen en ser un rival sumamente difícil de vencer, ya que es el único en derrotar a los dos primeros lugares de la tabla. Sin embargo el tema no va tanto por los resultados, sino también por el funcionamiento que ha mostrado el equipo dentro del terreno de juego. En este caso Fernando Palomo, analista de ESPN, dejó en claro la diferencia que tienen los buenos resultados del rebaño sagrado a comparación de cualquier buena racha. Ganar partidos puede hacerlo cualquiera. Ahora controlar partidos eso no es de todos. Lo controla Chivas o lo controla su fútbol lo suficiente como para creer que lo de Santos fue una idea establecida, comentó el periodista argentino a su grupo de compañeros conformado por Rafa Puente, Barak Feber y Alex Expareja. Lo de Chivas no es casualidad, eso es. Hey rojiblancos, antes de completar lo dicho por Fernando Palomo, si eres nuevo aquí en el canal, te invito a suscribirte al canal, y deja tu like para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas, que publicamos diariamente aquí en el canal, continuemos. Los rasgos colectivos que se han visto en Chivas va más allá que la unión de individualidades. Va más centrado en una idea clara de juego por parte del entrenador. Por lo que podemos ir haciendo a un lado los argumentos de que el equipo solo depende de Víctor Guzmán por la cantidad de goles que lleva, cuando el club se ha visto claramente favorecido más por el sistema, implantado por el entrenador completó Fernando Palomo. Hey rojiblancos, ¿estás de acuerdo con este análisis que hace Fernando Palomo? Deja tu opinión en los comentarios sobre lo que piensas al respecto, porque tu opinión es muy importante y no olviden suscribirse al canal y dejar su like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.